bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a hacer la compra semanal de una forma diferente que va a ser una compra a ahorro voy a intentar gastar lo menos posible y luego con esa compra elaborar un menú para cuatro personas dos adultos y dos niños o dos adultos un niño y un adolescente más o menos por ahí va la idea el precio pues será entre 50 y 70 80 euros no quiero que pase de los 80 parece algo muy difícil así que voy a ver si lo puedo conseguir por supuesto tiene que ser una compra saludable no me vale sólo comprar 14 paquetes de arroz y 14 de pasta y cuatro botes de tomate no tiene que ser una compra donde haya de todo verdura fruta pescado mi idea en principio era ir al supermercado líder o mercadona y grabar con la cámara pues lo que compraba y explicando un poco lo que necesito lo que no si eran los precios muy caros coger otro producto porque se no pero claro con esto que está pasando eso queda totalmente descartado la compra hay que hacerla de forma segura muy rápida sin el móvil en la mano sin entretenerse entonces se descartó esa idea y por eso la he hecho en la app de mercadona no me entretengo más si queréis que en un vídeo enseñe todos los productos que tienen en la app de mercadona y haga un vídeo explicando un poco cómo funciona le dais manita arriba y lo haré encantada espero que os guste comenzamos ya tenemos la app de mercadona descargada vamos a darle a iniciar actualmente nos sale un mensaje diciendo que hay pocos tramos de reparto debido a la situación si es vuestro caso como me ha pasado a mí sólo tenéis que ingresar con un código postal diferente en esta parte siempre hay novedades diariamente la suelen cambiar hoy tenemos chicles cerveza mucho embutido hoy veo mucho embutido bueno la verdad yo tengo que decir una cosa novedades novedades aquí hay productos que estoy harta de ver yo en mercadona no sé supongo que a lo mejor es el tamaño o el formato que lo han cambiado por ejemplo esta colonia flor de mayo huele genial me encanta la recomiendo pasamos a categorías para comprar más cómodamente luego tenemos mis habituales para ver los productos que suele comprar y mi cuenta para identificarte vamos a empezar la compra y en categoría lo primero que tenemos es el aceite necesito aceite así que vamos a ver cuál es el aceite de oliva para la dieta mediterránea pero esta vez voy a pasar hasta el aceite de girasol porque para la compra ahorro me va a salir un poco más barato voy a hacerme con el de 5 litros de 479 porque con un litro no hago nada y este de 479 está muy bien ahora con las salsas necesito salsa de tomate y voy a hacerme también con lo que más económico y rico esté bueno yo aconsejo este tomate que hay aquí tomate frito artesano ha fundado guau este tomate está riquísimo tenemos muchos tipos de tomate tomate casero tomate con cebolla tomate frito pero yo voy a hacerme con este de un euro 3 brick de 400 gramos súper barato y también está muy rico agua pues agua y refresco el agua el agua no puede faltar en la compra por lo menos en la mía tenemos de diferentes marcas bronchales cortés está personalmente no me agrada mucho que es barata de zoya en eslefón bella solán de cabras lanjar o luego está el agua con gas voy a coger este pack de 6 botellas de 2 litros 2 con 52 de bronchales que me gusta y está muy rica y también voy a coger este pack pequeñito para mí peque que son 6 botellas y a él le hacen el apaño la de cortés creo que sale un poco más barata pero es que no me gusta el sabor de esa agua es cuestión de gustos seguimos comprando arroz legumbre y pasta arroz arroz tenemos arroz de redondo la faellera basmati bomba hay muchísimos tipos de arroz en largo pero yo quiero un arroz que me sirva para toda la familia y para toda la receta así que este arroz redondo de toda la vida ha cindado 0,79 el kilo también vamos a coger legumbres y pastas pastas me voy a hacer con un paquete de fideos para las sopas este de 750 que sale a 0,63 es el más barato y ahorramos mucho hay luego si pasta de estrellas pasta maravilla fideos al huevo los piñones que están para la sopa riquísimo pero bueno como vamos a lo rico y a lo barato este paquete sale muy económico espera espera que me he ido y voy a coger una pasta espaguetis y tallarines voy a hacer espaguetis otro día en el menú así que vamos a coger los más económicos hay un montón de variedades al huevo integral los nidos los nidos son mis favoritos me encantan y bueno los más económicos el paquete de un kilo a 0,75 del espagueti de toda la vida legumbres garbanzos muy ricos pero esta semana no voy a poner en el menú alubias tampoco nos vamos a las lentejas esta semana toca en el menú una un platito de lentejas voy a coger este paquete de hacendado de lenteja partina 1,49 el kilo están las lentejas cocidas que no las suelo utilizar y luego lentejas normales de toda la vida estas por ejemplo peladas que acabo de verlas que yo nunca me he fijado pero para los peques vienen muy bien y también para el que tenga problemas digestivos bueno pues nada estas son las lentejas partinas que voy a utilizar porque son rápidas y baratas y están muy ricas la sección de bebé como hemos dicho que sólo voy a coger alimentación pues me la voy a pasar pero sí que me haría falta pañales vamos a la de cacao café infusiones y vamos a coger para los desayunos cacao me encanta el colacao en squid todas esas variedades y el que más se le parece a caca al colacao de una marca blanca es sin duda el colacao de hacendado está riquísimo así que nada voy a coger un kilo 2 49 que sale súper barato y con mucha diferencia de precio café en mi casa no tomamos así que me salvo carne carnecita para hacer algo pues nada el pavo pavo que está muy rico muy sano y yo siempre lo pongo o casi siempre pero esta semana vamos a irnos al pollo pollo pues están las pechugas que siempre las suelo coger pero esta semana voy a poner un día muslos de pollo asado o jamoncitos de pollo como pone aquí la bandeja de 920 gramos a 362 así que voy a coger dos para que comamos toda la familia y si sobra pues ya haré algo con los jamoncitos que sobren que ya lo veréis y esa ha sido la carne que he cogido de pollo vamos a irnos a las hamburguesas y picadas hamburguesas pues está muy ricas hay mucha variedad de espinacas de vacuno con queso por dentro pero yo prefiero hacerlas porque van a salir más económicas y más ricas así que voy a coger carnecita picada y bueno para que salga económico un kilo y a mí me gusta esta de carne picada de vacuno y cerdo 530 la bandeja de un kilo yo creo que ya está de esta sección porque para el menú me parece que no va a hacer falta más nos vamos a los cereales y galletas vamos a galletas para el desayuno que es lo que en casa más tomamos y además suele salir muy económico el paquete de galletas y con eso tienes para un montón de días a nosotros nos encantan estas de galletas maría dorada y el paquete cuesta 099 vienen cuatro paquetes 800 gramos y te sirven para casi toda la semana desayunar tenemos una gran variedad de galletas con relieve la maría de toda la vida las integrales la fontaneda las tostas ricas pero yo las que cojo son económicas y están muy ricas vamos a la parte de cereales no es que sea la cosa más económica para desayunar pero nos gusta a todas las familias así que yo por mí cogería los cornflakes que están muy ricos pero a los pequeños no les suele gustar mucho así que algo que nos gusta a todos y voy a coger un paquete de estos los chocodes o las bolas de cereales yo creo que voy a coger los chocodes de 1,39 la caja de 500 y esto también sirve para la merienda los desayunos en charcutería y queso pues nos vamos a ir a las aves y porque quiero coger un poquito de mortadela de pavo a ver si la veo por aquí mirar cuánto embutido de pavo hay hay un montón de cosas y el embutido de pavo es súper sano lo recomiendo a ver si veo la mortadela de pavo que es que para los peques para los bocadillos aquí un euro el paquete y está muy rica muy sana porque es de pavo la recomiendo y ahora también quiero coger jamón cocido jamón york jamón cocido este paquete o por ejemplo este de aquí abajo este 188 los 250 gramos y te vienes ya en lonchas cuadraditas para los sándwiches vamos a los patés y sobras aras también para los bocadillos las meriendas un poco de paté incluso para algunas recetas esta crema para untar de fiambre riquísima bueno este parte que vienen seis latitas a 161 de algar está súper rico y muy económico así que nada para adentro las que seguís mi canal sabéis que los quesos son la debilidad de mi familia así que no pueden faltar queso curado nos encanta pero esta vez no voy a coger y me voy a ir al semi curado que es mi preferido y bueno hay mucha variedad de la marca entre pinares que es una de las mejores está riquísima así que cojo una cuñita a ver si el peque nos deja una cuñita de entre pinares que está muy rica queso tierno como veis hay mucha variedad yo llevamos yo compraría todos el gouda que están el bajo en sal mucha variedad nos vamos también a la sección de queso en lonchas y rallado voy a coger un poco de queso en lonchas porque a mi peque le gusta mucho para la cena por ejemplo este pero hay otro más barato y que nos gusta más todavía no sé si conocéis el que son lonchas burger este de aquí está por aquí a 140 y se queda riquísimo en los sándwiches de hamburguesas incluso para comértelo así solo muy rico en la parte de congelados vamos al pescado yo siempre prefiero el pescado fresco yo y cualquiera pero bueno vamos a comprar algo de congelado para alguna recetita bueno pues creo que voy a elegir estos medallones de merluza y los pondré un día para comer pescado y como son redondos y muy suaves los peques pues se los comen muy bien yo los los empanos y se quedan muy ricos ahora vamos a ir a con selvas caldos y cremas porque aquí tiene que estar el ave crema el caldo de la pastilla de caldo vale porque porque necesito sopa y lo más económico y aparte lo más rico es que una lo haga hay caldos líquidos que están muy ricos de pollo de cocido pero si tú lo haces va a salir más económico por ejemplo mira el ave creen cuesta 2,60 vale y el cardo de hacendado 0,82 la verdad es que es una de las cosas donde se ve que el precio tela de diferente seguimos bajando y fruta y verdura que no pueden faltar en la compra aunque sea una compra de ahorro no pueden faltar fruta vamos a coger pues yo creo que unos 6 unas 6 bananas tampoco cojo mucha porque luego se pone negra si no nos la comemos y es una lástima manzanas voy a coger de esta y voy a coger cuatro piezas a lo mejor pensáis que es poco cuatro piezas pero no quiero que se ponga mala bala vale porque es una lástima sandía cítrico cítrico sí que voy a coger una malla de estas de 3,30 porque las naranjas nos encantan y para hacer los zumos naturales es lo mejor un zumo natural que no lleva azúcar para los peques nos vamos a la verdura y bueno lo primero patatas patatas tengo que coger siempre una malla por ejemplo voy a coger esta de 5 kilos que es la patata que normalmente hay en hacendado mercadona porque bueno la patata es que es de nuestra dieta es fundamental la utilizamos para muchas cosas tomate bueno en casa tengo todavía unos pocos así que los voy a gastar y nos vamos a la parte de zanahorias zanahorias un paquete 0,69 y viene un kilo que vienen un montón también las utilizo así que voy a coger otro pimientos y calabacín calabacín 1 eso no puede faltar también porque para los purés además quiero hacer un día puré de calabacín que rico el puré de calabacín en la parte de huevos vamos a coger también huevos yo suelo usar de tamaño mediano a mí me va muy bien con estos 1 con 29 12 unidades me parecen económicos y salen muy rico luego tenemos huevos de codorniz que es una receta con jamón citó un limpieza y hogar maquillaje pero bueno esto no forma parte de alimentación así que pasamos y nos vamos a la parte de panadería porque voy a buscar a harina harina porque nos va a servir para hacer un montón de cosas y es súper económica así que el paquete de 5 kilos 5 kilazos pero es que sale económico y lo vamos a gastar y luego tenemos harina con fuerza sin fuerza integral especial nada esta harina que sirve para todo además que con la harina podemos hacer pan pasteles bizcocho empanar y bechamel un montón de cosas y merece la pena se me ha olvidado en esta sección levadura porque la levadura también nos viene muy bien es baratita y nos viene muy bien para hacer los bizcochos pan pizza así que nada un paquetito 0,60 6 sobres y bueno ya no sé qué más ah bueno si postres como no no sé si sabéis que de un yogur podemos hacer un montón de yogur líquido así que nada si queréis intentar hacer la receta yo lo intenté y la verdad es que si sale tenemos yogures naturales sin azúcar yogures de sabores nos vamos a los yogures de sabores y yo creo que este pack de 16 unidades 2 euros está súper bien económicamente todo el mundo que esté acostumbrado a comprar en mercadona conoce se paga yogures pero fijo y bueno se me ha olvidado en la parte de arriba ya veo ya empiezo a decir se me ha olvidado se me ha olvidado salchichas que bueno no suelen ser muy saludables pero para la cena gustan mucho a los niños y vienen muy bien también este pack de 4 paquetes 1 45 es como los yogures 2 para que casi siempre caen cuando va en mercadona porque están ricos y son económicos de los congelados me voy a pasar otra vez para la carne porque hablando de cenas se me ha olvidado coger nuggets estas nuggets de pollo de hacendado les suele gustar mucho a los niños y son muy baratitas las delicias de pollo también las recomiendo y bueno ahora vamos algo súper importante que se me olvida la leche la leche no puede faltar en la compra de ahorro porque en la dieta de los peques es fundamental un paquete de 6 de leche semi desnatada de mercadona como veis hay con carcio sin lactosa con lactosa pero bueno yo utilizo esta semi desnatada que viene muy bien y hemos terminado nuestra compra 43 unidades 71 con 21 tenemos aceite tomate agua arroz fideos lentejas espagueti para los desayunos cacao carne jamoncitos de pollo nugget preparado de carne picada también para los desayunos copos y galletas charcutería jamón mortadela paté dos tipos de quesos salchichas y de congelados croquetas de bacalao y medallones de merluza perdonadme pero al editar el vídeo no sale como compro las croquetas de bacalao pastillas de caldo fruta banana manzana y naranja verdura calabacín patata y zanahoria huevos leche harina levadura el pack de los yogures y todo esto por 71 con 21 que os parece el precio para hacer un menú semanal llega el menú semanal el lunes vamos a poner para comer al mediodía ensalada de patatas le echamos el al gusto tomate huevo atún cualquier verdura maíz lo que nosotros queramos para cenar vamos a poner salchichas con tomate que tanto le gustan a los peques el martes toca pucherito unas lentejas y por la noche vamos a cenar un caldo y las croquetas de bacalao para meter ya un poco de pescado sobre todo para los niños el miércoles con la carne picada que hemos comprado vamos a hacer albóndigas y por la noche un puré de calabacín con el calabacín si le echáis al puré de calabacín un poco de quesito os lo recomiendo el jueves tenemos espagueti al gusto con tomate con salchichas con carne picada lo que queráis y el día anterior hicimos albóndigas como compramos un kilo seguro que nos sobró un poco así que hacemos hamburguesas para los miembros de la familia en mi casa somos cuatro pues hago cuatro hamburguesas o cinco el viernes día de pescado hacemos una sopa de pescado al gusto de cada uno y las merluzas empanadas a los peques les ponen las merluzas con un poquito de maonesa y se las comen muy bien para cenar vamos a poner puré de patatas y zanahoria que viene muy bien verdurita rica el sábado vamos a hacer un arroz que es ya el fin de semana podemos hacer un arroz campero arroz cardoso tipo paella como a cada uno le guste y por la noche vamos a hacer una pizza casera con la harina que hemos comprado si nos ayudan los peques a hacerla mucho mejor la masa es súper fácil el domingo jamoncitos de pollo asados que están súper ricos y le va a gustar a toda la familia al horno compramos dos pa si nos sobra alguno pues hacemos por la noche una sopa de picadillo con el pollito, huevos, fideos y encima ponemos los nuggets que le gustan tanto a los peques desayunos y meriendas bueno esto es un poco cosas que podemos elaborar por eso lo he puesto aparte el bizcocho con la harina nos va a salir un bizcocho para la merienda y desayuno súper rico cereales, galletas, tostadas, leche y zumo eso es un poco lo que tenemos para desayunar variedad y súper barato para las meriendas pues también podemos merendar bizcocho galletas, la leche, el zumo y también podemos meter los bocadillos bocadillo de queso, de paté, de mortadela y el de aceite y azúcar que está riquísimo mmmm bueno pues esta ha sido la compra y el menú que os ha gustado espero que me lo digáis en comentarios a ver hay cosas como por ejemplo la sal que no la he comprado y eso va a ser necesario sí o sí o por ejemplo cebollas que sirven para cocinar para casi todo pero es que me he basado un poco en las cosas que yo tenía ya en casa o sea la compra va basada en las cosas que a mí me hacían falta por eso os digo que es una compra orientativa igual que los precios que también son más o menos orientativos si os gustan este tipo de vídeos pues podía currármelo un poquillo más seguir haciéndolos y de forma más variada con otro tipo de menús un presupuesto más amplio o más limitado bueno no sé si os gusta pues dejar vuestra manita arriba y bueno un besito para todo el mundo que ve mis vídeos mua